hola que tal amigas otra vez estamos aquí en decorando con yoide y vamos a seguir con las clases de bombón el segundo vídeo es enseñarles cómo pintar el pegamento yo ya lo puse en bolsitas a cada bolsita le puse una cucharada sopera se la de la bolsita y empecé a pintar ya tengo ya tengo color amarillo deje dos blancas porque es lo que más ocupó azul verde rojo y rosa son los colores que tengo y ahorita vamos a pintar dos bolsas más para que ustedes vean cómo lo hacemos vamos a pintar una de color verde depende mucho del color que ustedes quieran si lo quieren bajito si lo quieren muy fuerte este es verde limón agarramos una bolsita y le agregamos una dos y de gotitas vamos a mover y vamos a ver el color cómo queda si yo quiero el color más fuerte le agrego otra gotita lo muevo y si me gusta pues así queda si no le sigo agregando vean vamos a bajar muy bien nuestra mezcla muy bien muy bien y la vamos a llevar a una esquina esto también se puede poner en una duya yo lo voy a hacer en bolsa porque la mayoría de la gente pues puede comprar una bolsita puede tener una bolsita y puede ocupar cualquier bolsa todo lo vamos a llevar a una esquina de nuestra bolsa vean y vamos a tratar de que está saliendo de que se salga todo el aire posible sí para mí ya quedó amarro y ya quedó le corto ya quedó nuestra bolsita ahora vamos a hacer el color negro uno dos tres cuatro cinco lo quiero súper súper fuerte vamos a hacer lo mismo vamos a empezar a mover toda nuestra mezcla para que quede bien impregnado de negro si lo ven cafecito le agrega manera porque como que lo sube el café vamos a ponerle otras una dos tres gotas no quiero súper 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 negro volvemos a hacer lo mismo lo llevamos todo hacia abajo tratando de sacar lo más que se puede el aire y lo llevamos a una esquina si lo llevamos todo una esquina igual lo amarramos vean lo amarramos lo cortamos si quieren y aquí ya tenemos nuestro pegamento vean le voy a en este papelito lo vamos a hacer una demostración le vamos a cortar aquí en la esquinita algo muy chiquito algo muy chiquito también le cortamos este cachito para que no nos estorbe miren así así queda y una demostración aquí sale aquí sale si ven podemos hacer letras todas las decoraciones de bombones galletas pasteles con este podemos decorar el próximo vídeo les voy a enseñar cómo escarchar bombones con azúcar si este sería nuestro tercer vídeo hasta luego amigas que estén muy bien espero que les guste este vídeo gustó suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima